La Secretaría de Salud de Michoacán, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, continúa el desarrollo del Programa de Regularización de Ambulancias que tiene el objetivo de constatar el cumplimiento de la normatividad sanitaria de los prestadores de servicios médicos que ofrecen traslado y atención prehospitalaria de urgencia médica en ambulancias. Otra de sus finalidades es verificar que el personal médico o paramédico que atiende a los pacientes a bordo de una ambulancia, cuente con la capacitación médica o paramédica requerida y que las unidades móviles tengan el equipo e instrumento suficiente para poder auxiliar al enfermo y no ponerlo en riesgo en lo que es atendido en una unidad médica, clínica u hospital. Para ello se organizan reuniones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Cruz Roja, Tránsito del Estado de Michoacán, Protección Civil, Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, entre otros, en las que se les invita a regularizar su situación acudiendo a la COEPRIS o a las ocho jurisdicciones sanitarias del interior del estado. Las ambulancias son visitadas y verificadas por personal de la COEPRIS para conocer si cuentan con el aviso de funcionamiento, con un responsable sanitario, con el equipo e instrumental médico indispensable para atender a un paciente crítico o para saber si tienen los suministros y medicamentos necesarios para atender a la población. Dentro de las irregularidades detectadas, en estas supervisiones se encuentran la falta del aviso de funcionamiento y la carencia de instrumental médico e insumos, así como la falta de un rótulo pintado en la parte trasera y en los costados del vehículo que establezca qué tipo de servicios presta. Una vez que las ambulancias cumplen con todos los requisitos, la COEPRIS les extiende un dictamen técnico que les avala como aptas para regularizarse. Hasta el momento se han verificado 183 ambulancias, de las cuales 93 ya han recibido el dictamen técnico por parte de la COEPRIS y 22 están por obtenerlo, las demás están en proceso. El documento se entrega en un papel especial con candados de seguridad y hologramas para que no puedan ser falsificados.